Tema, No me levantes la voz, autor David Ochoa. Si alguna vez te dije algo, o te hice sentir mal, te pido que pierdas cuidado, mi intención no es lastimar. Las decisiones, los trabajos, que requieren atención, son para que como pareja, todo marche entre los dos. Si alguna vez te dije algo, o te hice hasta llorar, te pido que tú me perdones, mi intención no es molestar. Las frustraciones que sentimos, afectan nuestra relación, si supiéramos las diferencias, todo marchará mejor. No me levantes la voz, soy tu pareja y no tolero esa falla entre los dos. No dejaré que tonterías arruinen la relación, hagamos ya pronto las paces para salvarla entre los dos. No me levantes la voz, soy tu pareja y no tolero esa falla entre los dos. No dejaré que tonterías arruinen la relación, hagamos ya pronto las paces para salvarla entre los dos. Si alguna vez te dije algo, o te hice sentir mal, te pido que pierdas cuidado, mi intención no es lastimar. Las decisiones, los trabajos, que requieren atención, son para que como pareja, todo marche entre los dos. Si alguna vez te dije algo, o te hice hasta llorar, te pido que tú me perdones, mi intención no es molestar. Las frustraciones que sentimos, afectan nuestra relación, si superamos las diferencias, todo marchará mejor. No me levantes la voz, soy tu pareja y no tolero esa falla entre los dos. No dejaré que tonterías arruinen nuestra relación, hagamos ya pronto las paces para salvarla entre los dos. Autor David Ochoa, 2014. Autor David Ochoa, 2014. ¡Gracias!